Dios mío, es tiempo de levantarnos, Dios mío, es tiempo de abrir nuestros ojos, Padre Santo, porque estamos viviendo los últimos tiempos, Dios de la gloria, oh Dios mío, Padre Santo, aunque el enemigo se levanta, Dios mío, Padre, como río, pero tú levantarás nuestra bandera, Dios mío, como dijo el salmista David, Dios mío, Padre, alzaré mis ojos y a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, porque tú eres mi escudo, Dios mío, porque tú eres mi fuerza, Padre Santo, aunque estoy débil, Dios mío, Padre bendito, pero tu poder, Dios mío, tu presencia, Padre, levanta mi cabeza, Dios mío, sobre mis enemigos, Dios de la gloria, por eso, Padre Santo, Señor amado, aquí estamos, Dios mío, Padre de la gloria, usa, Dios mío, cada vida, Dios mío, usa, Dios mío, Padre Santo, con el músico, Padre bendito, usa, Dios mío, Padre Santo, háblanos en esta noche, Dios mío, háblanos en medio de tu palabra, Dios mío, usa tu siervo, Padre Santo, úsalo, Dios mío, Padre Santo, habla, Dios mío, a tiempo, fuera de tiempo, Dios de la gloria, oh, mi alma, te alaba, Padre Santo, aleluya, tu presencia está en este lugar, Dios de la gloria, tu presencia está en este lugar, Padre bendito, rompe todas las caderas, Dios mío, que nuestra alabanza, Dios mío, fluye, Dios de la gloria, para llegar, Dios mío, delante de ti, para llegar delante de tu trono de la gracia, Padre Santo, tu palabra, tu palabra, dice Padre Santo, buscada a Jehová, mientras que puede ser hallado, buscada a Jehová, mientras que puede ser hallado, dejar en pío su camino, dice tu palabra, Padre, vuelva a Jehová, el cual tendrá misericordia de los otros, dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre invocare, y yo le escucharé, yo los perdonaré, si mi pueblo se humillare, dice tu palabra, Padre, oh Dios mío, Padre Santo, por esa razón, Padre amado, venimos Señor a huyernos, venimos Señor amado a adorarte, Padre, porque tu palabra dice, Padre Santo, humillado, humillado, bajo la poderosa mano de Dios, dice tu palabra, Padre Santo, humillado, buscada a Jehová, dice tu palabra, Padre Santo, oh si Señor, aleluya, si Señor, si Señor, tu palabra dice, Padre, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice tu palabra, Padre Santo, aleluya, oh si Señor, ven, si Señor, ven, ven Señor, tu preciosa unción, oh si Señor, recibe, Espíritu, ven, y lléname Señor, por tu preciosa unción, purifícame y lávame, restaurame Señor, por tu poder, purifícame y lávame, restaurame Señor, Señor, te quiero conmigo. Vamos a decir una vez más al Señor esta noche. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu presión sanción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu presión sanción. Ven, Espíritu, ven y lléname, restaurame, Señor, con tu presión sanción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor amado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Cuándo estamos contentos de estar en este lugar? Este lugar es lo más mejor, amados hermanos. Estar ahí afuera, amados hermanos, es lo mejor. Pero aquí en la casa del Señor es el lugar más mejor, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor, sean bienvenidos en el nombre del Señor. A todos, a los amigos, a las amigas, a todos, cada hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Abra en su Biblia en el Salmos 92 y su versículo 1. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense que estamos en la casa del Señor, amados hermanos. Debemos darle gloria a la honra a nuestro Señor, amados hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Todos lo tienen, amados hermanos. Todos lo tienen. Gloria al Señor. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios así. Buena es alabar, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En el decárdio y en la salterio, en tono suave con arpa. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantan contra mí, de los malignos. Plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios, florecerán. Aunque en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor, amados hermanos. Así que venimos, palabra de oración, amados hermanos. Amén. Padre que estás en los cielos, soberano Dios en esta hora, Dios mío. Señor Dios eterno, toma el control, Señor, de este servicio, Padre Santo. Y que tu Señor manifiesta en este lugar, Dios mío, Padre Santo. Bendice a cada hermano, Señor amado. Gracias, Dios mío, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos tiempo a los hermanos. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor esta noche. Con todo su corazón. Con toda su mente. Con todas sus fuerzas. En esta noche vamos a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos hemos venido dispuestos a adorar al Señor esta noche? ¿Cuántos hemos venido dispuestos a dar la gloria, lo mejor al Señor? Si usted y yo estamos aquí es porque realmente hay un agradecimiento en nuestro corazón. Y esta noche vamos a demostrar y decirle al Señor que Dios es el único quien nos da la fuerza para poder seguir y estar en este lugar. Amén. ¿Y cuánto queremos decirle que en esta noche la gloria es para Él? Amén. Aleluya. Vamos a usar nuestras manos. Amén. Cada uno de ustedes gozémonos y aquello que nos sintonizan que le mandamos un cordial saludo desde este hermoso lugar. Y aquí lo que hacemos es adorar al que vive y que pronto vendrá a mí. Aleluya. Vamos a decirle al Señor. En esta noche la gloria es para Él, es para Él, es para Él, es para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y si yo canto un gloria es para Él, 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 es para Él. Y si yo canto un gloria es para Él, 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 es para Él. en esta noche el olor es para él, no lo hay que rendir, solo para él, para él, para él, para él, para él, no lo hay que rendir, hay poder, poder, sin igual poder, Jesús mi salvador, que murió y resucitó, hay poder, poder, sin igual poder, de la sangre que perdió, hay poder, dígaselo, que murió y resucitó, hay poder, poder, sin igual poder, de la sangre que perdió, hay salud, salud, sin igual salud, en Jesús mi salvador, que murió y resucitó, hay salud, salud, sin igual salud, en la sangre que perdió, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dígaselo, hay libertad, aleluya, donde está el Espíritu de Dios, hay siempre, hay libertad, 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 y donde está el Espíritu de Dios, hay siempre, hay libertad, ahí siempre, hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí es que te hay libertad. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el rey de gloria me ha salvado, el rey de gloria me ha salvado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, bendito Dios Santo, des aplauso fuerte al Cordero de Gloria. En esta noche incline su rostro, yo le invito a adorar al Señor, cierra sus ojos, no pierda la comunión con el Señor. En esta noche vamos a adorar al Señor a través de nuestra adoración. Vamos a exaltar ese nombre y decirle Señor, es necesario que te alabe Señor. Con todo mi corazón y no basta solamente con decir y cantar, bendito Dios porque tú te mereces algo mejor de este pueblo. Bendice este pueblo Señor, bendice esta noche, te adoramos Señor. Vamos a decirle al Señor esta noche. No basta solo con cantar, no basta solo con pedir, suficiente solo con querer tener, es necesario morir. No basta solo con querer tener, es necesario morir. es necesario dígale Señor juntamente con nosotros dame tu vida dígase esa clase de vida que sabes dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida necesito de ti yo quiero vivir solo para ti dame tu vida esa clase de vida que sabes dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida necesito de ti yo quiero vivir yo quiero vivir solo para ti vamos a decirle no basta no basta solo con cantar sí Señor no basta solo con pedir no basta solo con soñar no basta solo con soñar no basta con soñar no es suficiente solo con soñar no es suficiente solo con soñar no es suficiente solo con soñar es necesario si no basta con soñar Dame tu vida, dígase mal Señor esta noche, esta noche me mira, que es la verdad, dame tu vida, yo quiero vivir, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, necesito fe en ti, yo quiero vivir solo para ti. Aleluya bendito Dios, yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti. Aleluya bendito tu nombre bendito tu nombre eres grande y digno de suprema alabanza esta hora Padre. Oh Jesús exaltamos tu nombre y vamos a declararle al Señor en esta hora y decirle Señor que adoramos, que adoramos bendecimos tu nombre Señor. Vamos a decirle aleluya, así como aquellos 24.000 ancianos proclamaban el nombre de Jesús y decían aleluya Jesús tu nombre vive para siempre. Oh Padre en esta noche, aleluya, vamos iglesia, aleluya, aleluya. Dígaselo Señor, aleluya, aleluya. Aleluya, que adoramos Señor, dígaselo. Te adoramos, que se escuche lo mejor de esa alabanza. Te adoramos, que adoramos, que adoramos, que adoramos. Estamos invitados, estamos invitados a una fiesta hermosa. A una fiesta hermosa Sublime y tan gloriosa Sublime y tan gloriosa Que no habrá otra igual iglesia Que no habrá otra igual Las bodas del Cordero Aleluya Las bodas del Cordero De Cristo por su iglesia De Cristo por su iglesia Que los mentes se acercan Que los mentes se acercan Con nuestro Salvador Con nuestro Salvador Vamos a declarar y decirle Aleluya 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 Díganse no Aleluya Bendito Aleluya Díganse no y declaren esta noche Aleluya Vamos iglesia Aleluya 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 Él quiere llenar su vida Nuestra vida de alegría De paz Aleluya 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 Iglesia Estamos en el lugar Donde aquí se mueve El poder de Dios Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Así como acá Los 24.000 ancianos Namaban Aleluya Dígaselo Aleluya 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 Una vez más Solo su voz Con todo el alma Aleluya 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 Dígaselo Aleluya 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 Dígaselo Aleluya 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 Vamos a decirle Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya Una última vez con todo el corazón, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Comience a adorar al Señor por un momento Dígale Señor en esta hora, Cristo aquí estoy delante de ti En momento de dificultad, en el momento de angustia En el momento de la prueba, en el momento del dolor En el momento de la desesperación, en el momento de la enfermedad Pero tú has estado a mi lado Decláralo esta noche y dígale Señor Señores, hoy en el lugar donde puedo reposar mi alma Denle un aplauso fuerte a la presencia de Dios Al Espíritu Santo de Dios Dígale Señor, quiero ser libre, quiero ser lleno Quiero ser Dios mío restaurado, renovado De tu Espíritu Santo Clame al Señor por un momento Tenemos un momento para adorar al Señor Dígale Señor, es el momento de poder estar delante de ti Delante de tu presencia Adore al Señor, adore a Dios Adore un momento al Señor y dígale Señor Quiero ser lleno de tu presencia Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo Quiero Dios mío que mi familia Mi familia sea llena del poder de Dios Si usted ha venido enfermo esa noche Si usted ha venido afligido Si usted ha venido triste Dígale Señor, es el momento de irme de espío Con esa alegría, con esa sonrisa Con esa sanidad, oh Dios mío eterno de gloria Adore al Señor, dígale Señor Exprésese con sus propias palabras Exprésese con sus propias palabras Dígale Señor si hasta aquí Hasta aquí No te he dado lo mejor de mi alabanza Dígale Señor si hasta aquí Dígale Señor si hasta aquí Señor Hasta este momento No te he dado lo mejor de mi adoración Me presento delante de ti Dígale Señor Si usted está ahí con su familia Dígale Señor bendice mi familia Bendice mis hijos Lo declaro en victoria Los declaro poder de Dios Los declaro en los caminos de tu Señor de tu nombre Los declaro para el alabanza de tu gloria En esta hora Jesús del cielo Te adoramos mi Rey Te adoramos Cristo Bendecimos tu nombre Te damos lo mejor de nuestra vida Te damos lo mejor de nuestra adoración Te damos lo mejor de nuestra adoración Aleluya Si Señor Aleluya Oh si Señor Aleluya 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 Sí Señor Aleluya 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 Señor Aleluya Aleluya, oh gloria a Dios, 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 alaba el que vive, alaba el que vive, oh si Señor, si estás tocando corazón, si estás tocando el alma, estás tocando el corazón, si Señor, hay poder en la sangre del Cordero, la sangre de Cristo el que limpia, la sangre de Cristo el que rompe la cadena, por el poder de la palabra, si Señor, Aleluya, 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 si Señor, oh Santo, 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 eres Santo Señor, eres Santo, Tres veces Santo, si Señor, en tu presencia hay gozo, en tu presencia hay paz, en tu presencia hay alegría Señor, sin tu presencia no hay vida, sin tu presencia Señor, que sería de nosotros, Pero Señor tu presencia, no nos saca Señor en este lugar, si tu presencia no está en nosotros, toca Señor en esta noche, oh Espíritu Santo, paseate Señor, oh si Señor, el Espíritu Santo te está tocando, El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te toca, el Espíritu Santo el que quebranda tus almas, cuando estás pasando momentos difíciles, quizás has pensado hasta aquí no más, pero Dios ha sido bueno contigo, Pero Dios ha sido bueno contigo varón Pero Dios ha sido contigo mujer Oh levanta tu mano y adórale Adórale Espíritu Santo Oh si Señor Oh bueno es el Señor con nosotros Gracias Señor amado Reciba la gloria y la honra Dios mío Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Porque tú eres bueno Señor amado Gracias Jesús Dale un aplauso al Señor en esta noche hermanos Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor amados hermanos Dios es bueno amados hermanos Dios es bueno Y para siempre su misericordia Gloria al Señor Él es bueno con nosotros amados hermanos En los más momentos difíciles en nuestra vida Ahí el Señor donde empieza a tocar nuestro corazón amados hermanos Amén Gloria al Señor así en este momento verdad De que gracias a Dios de que hemos cantado al Señor En este momento solo quiero saber quizás algún amigo o una amiga que nos está visitando la primera vez Puede levantar su mano y le vamos a dar un bienvenida a él o a ella amados hermanos Amén ¿Algún amigo? Gloria al Señor creo que todos somos de casa amados hermanos Así amados hermanos en este momento vamos a orar Gloria al Señor por los diezmos y por las ofrendas amados hermanos Amén Oremos en esta hora para que Dios nos bendice cada día amados hermanos Amén Padre que estás en los cielos Que estás sentado en tu trono Señor Gracias por ministrar Señor cada vida Gracias Señor por tocar cada alma Dios mío A cada necesitado Señor ayúdalos Dale fuerza Señor cada día Dios mío Ayúdalos Señor a aquellos que tienen trabajo Dios mío Bendícelos Señor Bendícelos Señor Bendícelos Señor amado Abra puerta Dios mío Soberano Dios Gracias Señor amado Amén Y amén Gloria al Señor amados hermanos Así que que el Señor les bendiga Le damos el tiempo a los hermanos Su gloria cumplió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cumplió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el cantor fue como la luz Y el espirante salía de sus manos Y el cantor fue como la luz Y allí estaba escondido su poder Como la adora de si un gran amante o va Grandes son tus maravillas Como la adora de si un gran amante o va Grandes son tus maravillas Sobre los montes y cuñados Amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en tu presencia Los ojosos lo buscaré Al Señor alabaré Oh moradora Oh moradora Y grande es su hermosura Y grande es Jehová Y digno de alabar Y grande es Jehová Y digno de alabar Y digno de alabar Y digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Aleluya Aleluya Que maravilloso es Tu nombre es grande Dice esa alabanza Ven Cuanto queremos escuchar la palabra del Señor Que la palabra del Señor nos ama A través de Quien la trae en esta hermosa noche Vamos a cantar un último canto al Señor Vamos a decirle al Señor en esta hora Que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas Cierra sus ojos Dígale Señor Habla A través de Tu palabra Señor Como el cielo Busca Por las aguas Así clama Mi alma Por ti Señor Día y noche Yo tengo Sé De ti Y sólo A ti Buscaré Lléname 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 Dame Más De tu amor Tengo Sé Sólo de ti Lléname 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 Señor Dígaselo Lléname 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 Señor Dame Más 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 De tu amor Tengo 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 Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Lléname, Señor, lléname, Señor. En el libro, saludamos a todos aquellos que nos sintonizan en esta noche, en cualquier lugar donde se encuentren, sea aquí en el área metropolitana o en otro estado o en otro país, ya que las páginas cibernéticas se facilitan, hermanos, que la palabra del Señor corra, como dijo el apóstol Pablo. Así es que bendiciones a todos. Cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán, más vosotros, hermano, no estás en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yesmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de vuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche, que nos permite Dios mío Señor leer tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, soberano Dios, porque tú, Dios mío Señor, promete, Dios mío Señor, libertad. Este es un consuelo, Dios mío, para tus hijos, para los creyentes, soberano Dios. Este es un consuelo, Dios mío Señor, para la iglesia, soberano Dios, de que tu palabra dice, Dios mío, que no verá la ira tuya, soberano Dios. En otras palabras, soberano Dios, la tribulación Señor, que está escrita, Dios mío Señor, en tu palabra, tú librarás a tu pueblo, a tu iglesia Señor de ella. Muchas gracias Cristo Jesús, a te sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tome su asiento. Esta noche, hermanos, estos versículos que hemos leído, son, hermano, uno de los versículos que más, hermano, alientan al creyente. Que más consuelo, hermanos, traen para la iglesia, que una esperanza, hermano, firme, de la cual, hermanos, la iglesia no ha, hermanos, de moverse. Por eso dice el apóstol, hermano, que hay que velar, que hay que estar firme, hermano. El mismo apóstol habla a los corintios y le dice, el que está firme, mire que no caiga. Porque el caer, hermano, es, hermano, representa una derrota. El tema de esta noche, hermano, el retorno de Cristo es un consuelo para los creyentes, porque Él los librará, hermanos, de la ira venidera de Dios. El retorno de Cristo, hermano, es un consuelo para los creyentes, porque Él los librará del día de la ira venidera de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, al describir, hermanos, en el capítulo 4, las grandes, hermano, la gran esperanza que tienen los creyentes, que sea que vivamos o que sea que muramos, el apóstol Pablo habla allí de los muertos en Cristo Jesús. Habla, hermano, que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo para recibir al Señor en las nubes. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo vuelve en el capítulo 5 y retoma, hermanos, lo que está diciendo en el capítulo 4 a la iglesia, dándole una esperanza, dándole, hermanos, un motivo de consolación, dándole, hermanos, una esperanza para que no los entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, pero ahora salta al capítulo 5 y toma, hermanos, retoma el apóstol Pablo y ahora, hermanos, habla de los juicios venideros. El hombre, hermanos, en este tiempo vive fresco. Él vive, hermanos, pensando de que cuando la Biblia habla de juicios, que eso, eso no se va a dar. Hay unas enseñanzas, hermanos, y ponen de relieve que dice que, que, que padre. Y algunos ponen como ejemplo la adopción de un hijo, aquellos que adoptan hijos, que, quien va a adoptar un hijo y lo va a cuidar y lo va a alimentar y le va a dar amor, pero que al final va, va a destruirlo. La Biblia habla de Dios, hermano, y dice que Dios, hermano, es lento para la ira y grande en misericordia. La razón porque los juicios de Dios, hermano, no se han desatado o Dios no ha enviado los juicios sobre la faz de la tierra es precisamente por eso, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Esto significa, hermano, que está dándole oportunidad al ser humano, está dándole oportunidad al hombre que recapacite, que corra a los pies de Cristo, que busque, hermanos, el refugio, que busque, hermano, la vida eterna, que busque el perdón en Cristo Jesús. Aquellos creyentes, a un creyente que le han dado la espalda a Dios, hay creyentes que le han dado la espalda a Dios. Hay hombres que en esta tarde me están oyendo, que han sido cristianos, que han sido, hermano, mujeres cristianas, que han estado al servicio del Señor, han estado cantando, han estado predicando, pero, hermanos, se descuidaron y ahora le han dado la espalda a Dios. Ahora ya ellos ni siquiera piensan en la venida del Señor, tampoco piensan en el arrebatamiento de la iglesia. Pablo escribe, hermano, aquí hay dos, hermano, definiciones que Pablo hace. Miren, hermanos, que llegará el tiempo donde el hombre apreciará o sentirá, hermanos, una paz. Esta paz es ficticia. Llegará el tiempo, hermanos, que el hombre se va a sentir seguro. Llegará el tiempo, hermanos, que aún ustedes, nosotros los creyentes, vamos a llegar, hermano, al tiempo que nos vamos posiblemente, hermano, a sentir cómodos por la paz que vendrá, por la seguridad que se manifestará. Pero esa paz es un peligro. Esa paz, hermano, está anunciando la venida del Señor. Cuando esos días de paz, cuando esa seguridad que el hombre le llama paz y le llama seguridad, entonces será, hermano, el inicio del día grande del Señor. Este día del Señor, hermano, no es un día de 24 horas. Este día, hermano, será un tiempo de juicio sobre la paz de la tierra. Será, hermano, un tiempo, hermano, donde el hombre que no ha querido ponerse a cuenta con Dios, donde el hombre que le ha dado la espalda a Dios, de donde, hermano, no importa quién haya sido, no importa quién ha sido, hermano, sobre la paz de la tierra, pudo haber sido pastor, pudo haber sido angelista, predicador, servidor dentro del pueblo de Dios, pero le dio la espalda. Ese día va a haber la ira de Dios. Oiga lo que dice. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenés necesidad, no tenés necesidad, dice el apóstol Pablo, hermanos, hermanos, de que Dios os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Afirmativo. Afirmativo. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice el apóstol Pablo. La Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, es real. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá y da la descripción cómo va a ser la venida del Señor. Como ladrón en la noche. ¿Qué significa la frase, la palabra, como ladrón en la noche? Ajá. Que el dueño de casa se acuesta tranquilo, confiado. Ajá. Se acuesta, hermanos, sin la mayor idea o razón de pensamiento. Va a pensar que mientras él duerme, el ladrón va a venir a minar a su casa. va a llevar, va a saquear, se va a llevar todo lo que tiene. Así es la venida del Señor. Será como ladrón en la noche. No hay aviso. Es por eso que la Biblia habla a la iglesia, al creyente, que debemos de velar, que debemos de estar despiertos. No es que usted no va a dormir. Espiritualmente ha de estar despierto. Espiritualmente ha de estar velando. Debe de estar, hermano, esperando. Dice el versículo 3. Porque cuando se diga paz y seguridad, oiga, cuando se diga paz y seguridad, no son los, no es la iglesia la que va a decir paz y seguridad. No es el pueblo de Dios el que va a proclamar estas palabras de paz. Es el pueblo que no ha conocido a Dios. Es la gente que le ha dado la espalda a Dios. Se van a sentir tan tranquilos. Se van a sentir tan cómodos. Usted como creyente, ¿cómo se siente? ¿Se siente cómodo? ¿Cómo nos sentimos? Corre peligro aquel creyente que se siente tan cómodo que no se fuerza. El escritor de los hebreos dice es necesario que con más diligencia busquemos las cosas que hemos visto y oído. No sea que lo delicemos. hay un gran peligro hay creyentes de este tiempo que se sienten bien con un cultito al mes. Sí. Se consagran un mes una vez al mes y los otros 29 días la pasan por allí sí por allí paseando caminando dándole placeres a los sentimientos del cuerpo a la carne dice el versículo 3 porque cuando se diga paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos se da cuenta que no son los cristianos los que van a decir paz y seguridad porque dice el versículo final y cuando se diga paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y Cristo no ha salvado a la iglesia para destruirla Cristo ha salvado a la iglesia para salvarla oiga cuando se diga paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán eluya al hombre le parece que esto no va a pasar sí hay creyentes que juegan con el evangelio sí los juguetones yo no sé cómo les va a ir qué son los que cuáles son aquellos que juegan con el evangelio que no lo toman en serio sí que no que no le dan seriedad sí creen que son como los repuestos que hacen los chinos estándar a cualquier carro le trabajan universal le llaman a ese tipo de repuesto usted no es creyente universal usted es hijo de Dios o que anhela ir al cielo o yo no sé qué anhela pero no hay creyente universal no 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 hay no hay no hay sí o escapa de la ira de Dios echando mano de la vida eterna o decide apocalipsis habla y dice hermanos que el que es santo que se santifique todavía y de que es impío que le dé con todo el que es santo que se santifique todavía dele santifícate porque Cristo viene a traerte iglesia pero si te gusta la impiedad dale a la impiedad para qué porque este fin es otra dice el versículo cuatro miren miren que gran diferencia hay una diferencia hermanos como de aquí a como de aquí a donde le diría yo ya le describí lo que dice el versículo tres se lo voy a volver a mencionar dice hermanos que cuando se diga paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán ahora miren el versículo cuatro este es el consuelo para los creyentes esta es la esperanza de la iglesia esta es hermanos la bendición que Dios da al creyente vale la pena esforzarse vale la pena estar aquí esta noche vale la pena hermanos como dijo el profeta abacú en medio en medio de los tiempos haz conocer tu poderío en otras palabras en medio de los tiempos señor de peligro en medio de los tiempos donde la iglesia hermano está tan descuidada pero usted no se ha de descuidar yo no me debo de descuidar porque hay hermano una esperanza un consuelo versículo 4 dice más vosotros hermano no estás en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón se da cuenta más vosotros consuelo esperanza más vosotros no estás en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón si sabe que quiere decir si más nosotros no estás en tiniebla tiniebla hermanos es el pecado Pablo dice que hermanos somos hijos de luz más vosotros hermano no estás en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sos hijos de luz hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas en otras palabras Dios nos sacó del pecado no vivimos en el pecado no nos relacionamos con el pecado oiga lo que Pablo está diciendo en el versículo 5 hermano oiga hermano lo que Pablo dice porque todos vosotros sois hijos de luz hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas somos hermanos hijos somos del día hermano la luz de Cristo ha llegado a tu vida ha llegado a mi vida ha llegado a tu corazón Cristo alumbra en nosotros nosotros hermanos somos guiados por la gloria Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y las naciones andarán a tu resplandor si ajá donde andamos como estamos ajá mire por ahí hay un foco fundido mire si como puedo decirle yo a ese foco que ese foco fue luz ajá cuando funcionaba ahora no funciona debiera estar encendido como están los otros cuatro para allá cinco allá está otro debajo detrás del espito ajá si un día dio luz hoy no da hay creyentes que un día estuvieron como ese foco dieron luz ajá ahora solo es el solo es la forma ajá está fundido si lo quebramos por dentro está negro está oscuro si yo pudiera ver el corazón cada uno de ustedes está como esa bujía algunos hermanos han quebrado un foco fundido ustedes lo han abierto hermano dice que si ajá cuando el foco se funde hermanos lo que es el corazón de la bullita por dentro está negra porque se quemó si Dios que mira el corazón de nosotros de nosotros los creyentes ajá yo a ustedes lo miro bien allí yo digo si Cristo viene todos nosotros nos vamos pero una cosa es lo que yo diga y lo que yo piense y otra cosa es la que Dios está viendo en usted que me estoy yendo por la pantalla en usted que está aquí si porque no soy yo el que decido no Señor todos los vamos si yo no sé dónde se ha ido a meter esta semana usted ajá si yo no sé dónde ha andado hoy está aquí en la iglesia sentadito bien vestida bien vestido si pero yo no sé dónde estuvieron este fin de semana no sé con quién pero Dios lo sabe Dios lo sabe Dios mira el corazón de cada uno de nosotros si está negro lleno de humo como usted esa buguía esa esa porque se quemó pero hay creyentes que tienen el corazón manchado de pecado y eso no se va en el día que venga Cristo a menos que se pongan a cuenta porque el Señor dijo en algunos hijitos míos estas cosas los escribo para que no peque pero si alguno pecare tenés abogado a Jesucristo el justo el que perdona tus pecados y los de todo el mundo el problema que usted el creyente se acostumbra creyente se acostumbra nada pasó y le dice a la pareja con que pecó te das cuenta que nada pasó sigamos si no es que esto no es mañana esto no es en el otro mes esto es el día de la ira de Dios Mateo 7 21 dice no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre si Señor pero si en tu nombre predicamos en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos si pero nunca los conocí si nunca los conocí nunca fueron iluminados por mi nunca alumbraron en medio de la tiniebla si sigue diciendo el profe el apóstol porque todos vosotros sois hijos de luz si ya se terminó en tiempo que los hijos de luz andaban en bikini ya está frío aló ay no pastor yo no me pongo bikini yo lo que hago que me pongo una pantaloneta larga si yo no me pongo bikini pastor una pantaloneta hasta un poquito abajo de la rodilla como que estoy en la iglesia larga pero esa pantaloneta mojada enseñas todo aleluya te vas con el señor nos vamos se dan cuenta sigue diciendo hermano porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino que velemos y seamos sobrios seamos entendidos quiere decir la sobriedad seamos sobrios el apóstol paulo dice a la sobriedad a la verdad dice que todo me es lícito pero yo soy sobrio no todo me conviene hacer porque pablo dice que todo es lícito para él pero no todo me conviene hacer hay cosas que el cristiano no las puede hacer hay cosas que el creyente hermano no las puede practicar si miren ahora la evangelización hermano está más está más quieta que que si hoy en estos tiempos la evangelización hermano está cero si pero muchos creyentes se fueron a a x lugar en esta temporada de verano y escriben invitan vengan a este lugar este lugar está nice si vengan aquí a estas costas a estas playas miren que aquí es una maravilla los hijos de luz hemos dejado de hablar de Cristo y hablamos de las playas hablamos de las costas hablamos de los balnearios los hijos de luz cuando no nos damos cuenta hermanos que Dios usó hermano en este tema usó al profeta Zacaría usó al profeta Amor usó a Sofonía para hablarle esta grande verdad al pueblo de Israel y decirle hermano que el día de la ira de Dios el mismo Dios estaría en medio de ellos para salvarlos quiere que lo pruebe Sofonías capítulo 3 versículo 14 el profeta Sofonías le habla al pueblo de Israel de esta esperanza que está hablando Pablo lo consuela y le dice en el versículo 14 del capítulo 3 cantado hija de Sion da voces de júbilo oh Israel gózate regocíjate de todo tu corazón hija de Jerusalén Jehová ha apartado tu juicio y ha echado fuera tus enemigos Jehová el rey de Israel está en medio de ti nunca más verás el mal regocíjate regocíjate iglesia por la palabra aunque no te guste Dios habla porque te quiere corregir Hebreos capítulo 12 versículo 5 dice que Dios corrige al hijo que ama te vuelvo a preguntar quieres recibir el consuelo de Dios queremos escapar de la ira venidera o crees que eso es cuentos de hadas sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense y ahora se lo dice a Misión Cristiana se lo dice a los que nos están oyendo enderezate Cristo viene dice el apóstol Pablo Cristo viene cuando vengan los tiempos cuando vengan los tiempos donde todo sea cómodo donde haya paz donde haya seguridad donde no haya hermanos ningún objeto ningún medio ninguna razón de sentirnos incómodo si se habla en el versículo 7 pues los que pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrio habiéndonos vestido de la coraza de fe de amor y con la espada con la esperanza de salvación como yesmo habiéndonos vestido de fe de amor con la esperanza de salvación como yesmo y espada habiéndonos vestido de fe de esperanza de amor si como estamos esperando el retorno del Señor como que piensa ahorita el pueblo de Dios tiene otro dilema si el pueblo de Dios hoy más que nunca hermanos se encuentra como se encontraban los judíos en el capítulo 10 de Juan versículo 11 hermanos al 22 o versículo 22 si donde los judíos vienen a Jesús cuando Jesús hermanos se encontraba en el pórtico de Salomón y ellos vienen a Jesús y le dicen si verdaderamente tú eres tú eres Dios dinos abiertamente para que perturba vuestra alma cuántas veces se los he dicho dijo Jesús y no han creído cuántas veces se los he explicado y no han creído las obras que yo he hecho en el nombre de mi padre esas dan testimonio de mí si las obras entonces esos eran los dos aspectos que a ellos los tenían con su alma perturbada no creían que él era Dios por medio de la palabra cuando él les decía que él era el pan que había descendido del cielo no le creían cuando él les decía hermano que él tenía poder y autoridad para hermano perdonar él decía plafema este pero cuando miraban las obras que Jesús hacía darle la vista a aquel hombre que nació ciego restaurarle la vista a Bartimeo levantar el jovencito hijo de la viuda de Naín que iba rumbo al cementerio muerto porque no van a enterrar a nadie vivo muerto ver la sanidad hermanos de la mujer del flujo de sangre ver hermano restaurar revolver la vida de la hija de Jairo y todo eso cuando ellos miran todo eso ellos dicen entre sí a la verdad no sabemos qué hacer con este hombre a la verdad lo que él hace ningún hombre lo puede hacer se lo dijo Nicodemo en el capítulo 3 de Juan Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo maestro sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él sí sí y esa circunstancia ellos todos enredados ahorita mismo este pueblo de Dios y me refiero al pueblo de Dios en general hay unos que no creen en la venida del Señor y algunos que ni la predican están tan metidos hermano en el negocio están tan metidos hermano en lo material están tan metidos hermano en el dinero están tan metidos hermano que no les importa enseñarle a la iglesia hermano que Cristo viene pero sabe que esta es una de las prioridades hermano entender usted que entienda que Cristo viene para que nosotros nos esforcemos seamos mejores para que nosotros nos purifiquemos cada día más nos santifiquemos porque la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga si viene por una iglesia pura sin mancha y sin arruga si hay tiempo para limpiarse en la sangre de Cristo Jesús hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay tiempo hermanos para volverlos al Señor hay tiempo todavía Jeremías salió al encuentro en el pueblo de Israel y los encuentra y les dice parados en los caminos y preguntar por la senda antigua y andar por ella si problema que dijeron no andaremos si esta noche Dios habla lo mismo parados si parados en los caminos es cierto que ya viene el frío ajá en el frío nosotros volvemos a la iglesia ajá si el verano nos vamos de la iglesia oye la alabanza de Benito búscale en tu teléfono la historia de Benito Benito iba y entraba salía y entraba salía y entraba ajá en una de esas salidas no volvió no volvió sigue diciendo el versículo 8 pero nosotros de quien está hablando Pablo de nosotros 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 la iglesia de Dios el pueblo de Dios pero nosotros que no somos hermano pero nosotros que somos del día pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la esperanza con la coraza de la fe y de amor con la espada de salvación como yermo con la espada de salvación esta palabra si la Biblia dice que esta palabra hermano es como espada de dos filos ajá si es por eso que usted se siente incómodo a veces porque esta palabra pasa por este lado hermano y va cortando y llega allá y viene para el otro lado y corta si si entonces como cuando usted cocina ajá si todo lo que no sirve de la carne ajá cualquier carne que sea ajá se van allá por allí donde hay venden animales vivos gallinas pollo ajá la compran la matan y la abren y botan todo lo que tiene adentro y si se llevan la pura puro pollo la pura gallina ajá si eso le sirve casa usted cree que Dios va a venir a agarrar todito el Manuel ajá no no ajá no va a llevar eso el Señor no lo lleva no lo lleva hoy está cortando hoy está quitando ajá hoy está limpiando ajá porque él viene a traer una iglesia limpia una iglesia pura una iglesia sin manchas sin arruga sin mentira sin adulterio sin fornicación sin pecado sin avaricia ajá sin veneno en el corazón sin raíz de amargura sí dice el 9 porque no porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de vuestro Señor Jesucristo ajá los que se van a quedar en el arrebatamiento ajá ya ellos de antemano saben que no son de Dios ajá de antemano ajá sí porque este versículo hermanos está más claro que ajá si se lo voy a volver a leer y subrayelo en su Biblia ajá esto le va a servir ajá oiga dice Pablo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de vuestro Señor Jesucristo ajá ajá Cristo no no te ha no te ha sacado del mundo ajá no ha no te ha puesto no te ha llenado de su gracia no te ha dado esperanza para el para el último día ajá sí derramar la ira de Dios sobre ti no 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 el Cristo hermano te ha escogido para salvación oiga dice hermano si no hermano para que seamos salvos por medio de Jesucristo el versículo 10 dice quien murió por nosotros para que ya para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él el día aquí vuelve a repetir Pablo lo que le dijo a los tesalonicenses en el capítulo 4 aquí dice ya sea que velemos o que durmamos ya sea que lo estamos esperando estamos dispiertos estamos atentos estamos esperándote estamos anhelando tu venida estamos orando para santificarlo estamos leyendo tu palabra para conocerte más estamos reforzándolos para matar la carne estamos tratando señor de ser agradable delante de ti estamos vistiéndolos como hijos de luz estamos vistiéndolos como la novia del cordero estamos esperándote señor para sentarlos a la mesa a sentar contigo en la bola del cordero si estamos esperándote pregunta cómo la espera y dónde la espera cómo dónde en qué forma si hay este pastor tan fuerte no no los discípulos le dijeron al señor capítulo creo que 10 de juan señor dura es tu palabra cuando cuando miraban que las multitudes se iban a pedro fue el que le dijo señor dura es tu palabra quien la puede señor le dijo acaso vosotros también los querés ir y pedro reconoció señor y aquí miremos si solo en ti hay palabra solo en ti porque la palabra hermanos cuando tú la sientes dura es que te está sacando es que te está arrancando es que está orando en ti es que te está preparando cuando el carpintero está trabajando la madera y en la madera cuando fue el árbol brusco salió una rama esa ese 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 nudo de esa rama sale desde el corazón del árbol y cuando cuando sacan el el tubaifor o el tubaicic tubaistén lo que sea allí está el ahí está la rama ahí está el nudo cuando la sierra pasa por ese nudo ustedes de viaje sienten que hay que ponerle más fuerza porque ese nudo está más duro si hay nudos en el corazón del hombre hay nudos en la mente del hombre y así con blandito suavecito no hermano vamos vamos para el cielo no importa como tú andes Dios es bueno Dios es amor pero no le acabas de decir que también es juego consumidor si si Dios es amor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo un ejército para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna si él murió por amor en la cruz del calvario pero no es alcahueto no es sobador si saben que es sobador ahí suavecito para que no te duela si si suavecito para que ahí no sigue diciendo hermanos versículo 10 y 11 juntos quien murió por nosotros para que ya para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual los animamos los animamos los unos a los otros y edificados unos a otros como lo hacéis que está diciendo Pablo hermanos en este versículo 11 que significa hermanos Pablo Pablo está diciendo hermanos que esta es hermano la consolación más grande para el creyente para la iglesia este es el consuelo hermano más eminente que podemos tener que el día de la ira venidera de Dios el día del Señor sacaría dice hermano el día grande del Señor apocalipsis 20 hermanos del capítulo del versículo 4 al 7 habla hermano de ese día grande del Señor si ese día cuando se derrame la ira de Dios Cristo viene a traer a su iglesia si se acuerdan cuando destruyó hermano Sodoma y Gomorra se acuerdan de lo si quien era lo era un hombre justo delante de Dios y que hizo Dios con lo le mandó ángeles para decirle a lo que se preparara que saliera que escapara por su vida si los ángeles dijeron aquel hombre date prisa escapa por tu vida con los tuyos con tu mujer si la mujer de lo empezó a caminar cuando iba a media llanura se detuvo y volvió a ver hacia atrás si estaba pegada todavía a Sodoma y Gomorra que representa un mundo si eso representa Sodoma y Gomorra mundo a medio camino en medio del pueblo de Dios hay bastante como la mujer de Lot si no arrancan no se definen no se definen si estuviéramos en los tiempos de Elías Elías estuviera visitando las iglesias y les estuviera diciendo lo que le dijo al pueblo de Israel definámonos definámonos dijera Elías si eres hijo de Dios eres hija de Dios sirvámosle a Dios eso fue lo que le dijo si Baal es Dios hay que servirle a Baal y si Dios es Dios hay que servirle a Dios hagamos algo dijo Elías ofrezcamos un sacrificio un holocausto a Dios y otro a Baal y el Dios que responda por juego ese Dios usted cree que Dios es para irlo a buscar cuando tienen necesidad cuando tu hijito está boqueando cuando cuando tú estás enfermo entonces vas donde Dios y te acuerdas de gran cristianote te baja Jeremías 33 3 y comienza señor si aquí dice tu palabra clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces tú eres mi Dios tú eres este tú eres el otro pero cuando estás sanado cuando Dios ha hecho la obra en ti cambias de perspectiva y te conviertes en los 10 leprosos que hicieron los 10 leprosos si eran 10 en total uno uno volvió a glorificar a Dios uno 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 agradecido y este era extranjero cuando se vio limpio el señor le dijo ve muéstrase a los sacerdotes y fueron caminando el señor sabía que en el camino iban a sanar fueron cuando se vieron cuando él se vio sano se regresó a glorificar a Dios los otros se fueron si aquel volvió puso sus cabezas dentro de sus rodillas y comenzó a clamar a Dios y el señor allí le dijo y los otros donde están no sé señor le dijo levántate tu fe te ha salvado la sanidad del cuerpo es fantástica nos sentimos bien sentimos alivio del dolor se va la preocupación se va el problema pero hay algo más importante que es la salvación de tu alma yo termino en esta noche diciéndote que en aquel día del retorno de Cristo Jesús posiblemente el día que Cristo venga muchos cristianos van a estar enfermos van a estar mal de salir pero van a estar bien con Dios espiritualmente y esa enfermedad no le va a impedir que sean arrebatados por el Señor pero van a haber cristianos que estuvieron enfermos y Dios los sanó pero se van a quedar porque es cierto que recibieron la sanidad del Señor pero descuidaron su vida espiritual esto es común en las iglesias esto es común cuando yo era baby en el evangelio aquí en esta iglesia vino un señor ya estaba algo señor de Guatemala una barrigota le habían dicho que el hígado ya lo tenía desecho de tomar o saber de que comenzaba esta iglesia y a él lo trajo la familia aquí hermano ya casi cada vez y fíjate que Dios hizo la obra en el cielo lo sanó la barriga se le normalizó comenzó a agarrar su cuerpo comenzó a agarrar su cuerpo comenzó a normalizarse su cuerpo y estuvo aquí seis meses y de alegre de gozo se fue a Guatemala era de Guatemala allá con la familia a dar testimonio que Cristo me sanó volvió cuando volvió ya no volvió a la iglesia así paga el hombre malagradecido a Dios eso es común si eso es común al final no supe que hizo no supe nunca volvió a saber nada más de él estoy hablando por por 99 2000 pero que mejor hermanos que con todo el esfuerzo que con todo hermanos el anhelo el deseo podamos hermanos en aquel día ser de bendición en el reino de los cielos apocalipsis 20 con esto termino versículo 4 al 7 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi a las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado los santos que tienen parte en la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad sobre sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él aleluya aquí dice hermanos que los que no recibieron la marca en la frente ni en sus manos y los que sufrieron por el testimonio de Cristo de su palabra se da cuenta lo que en mí no nos gusta nosotros es sufrir por el testimonio de Cristo y por su palabra póngase de pie pero en aquel día si usted es uno de ellos una de ellas gócese como dice el profeta sofonías al pueblo de Israel esta tarde levante sus manos dígale a Dios que usted anhela que el día de su retorno estar ceñido firme dígale a Dios que le dé sobriedad sobrio que nada ni nadie me mueva del evangelio que nada ni nadie me haga salir o salirme el apóstol Pablo dice hermanos mira bien de quien has aprendido sé imitadores de mí como yo de Cristo porque yo no he rehusado le dijo al pueblo de Israel en capítulo 20 versículo 28 del libro de los hechos yo no he rehusado en darlos todo el consejo de Dios por medio de su palabra esta noche Señor bendice este pueblo bendice a los oyentes ayúdanos Dios a esperarte ayúdanos a vestirnos como hijos de luz no sé si hay alguien que quiera aceptar o reconciliarse con el Señor no sé si hermano Joel tiene peticiones dígale que usted cree dígaselo esta noche oh si tú tienes que creer en esas promesas tú me levantarás yo creo creo en tu venida creo que tú me levantarás tú me levantarás Señor bendice 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 Señor, yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo, creo en tu promedio. Dígaselo usted esta noche, yo creo, que Él me levantará. Yo creo, creo en tu promedio, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Aleluya, gloria a Dios.